Queridos compañeros, hermanos ecuatorianos, qué duros y tristes momentos vive la patria. Retroceso en todos los sentidos. Volvió la mediocridad, la indetitud, el incumplimiento de promesas de campaña. Volvieron los palos, las piedras, las tomas de carretera, los paros, aquello que no veíamos hace 11, 12 años. Volvió la corrupción generalizada, tolerada de las más altas esferas del Estado, como el arbitrario descuento de centenas de millones de dólares por parte de banqueros, solapados con alto funcionario público que incluso tiene su dinero en paraísos fiscales. Pero no desanimarse. Como decía el gran Eloy Alfaro, mientras más oscure la noche, más cercana está el amanecer. Llegará ese amanecer. Es cuestión de tiempo. Han tratado de bloquearnos políticamente, impedirme regresar a mi patria con la más feroz persecución judicial de la historia contemporánea del país. Han impedido el registro de la mayor fuerza política del Ecuador, la Revolución Ciudadana, como movimiento político. Pero no lograrán impedirnos que participen en las próximas elecciones. Estamos conformando un gran frente ciudadano. Estamos conformando un gran frente ciudadano. Varios movimientos políticos, algunos con números, otros sin él. Iniciando siempre con el mismo número, cobertura nacional, que significará ese recuperar la patria, ese volver a tener patria, ese volver a soñar todos juntos y en grande. A nuestros candidatos a nivel local, a no dispersarse, a no desesperarse, a buscar a los dirigentes de la Revolución Ciudadana para inscribirse en este gran frente ciudadano, hacer las alianzas locales también necesarias, pero jamás con los oportunistas, con los corruptos, con los mercenarios de la política. Quisieron enterrarnos y no entendieron que somos semilla. Volverán los días de gloria. Volverán, compatriotas. Hasta la victoria siempre.